Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien aspira a recorrer las sendas de la piedad filial no puede prescindir de la dimensión apostólica que ésta necesariamente implica. En efecto, María ha recibido del mismo Dios la misión de conducir a los hombres hacia el encuentro pleno con el Señor Jesús, su Hijo. Quien se acerca a María se ve conducido suave y amorosamente hacia el Hijo. Santa María durante toda su vida fue obediente al plan de Dios y siempre buscó acercar a los demás a su Hijo. Hoy en día esta misión es de todos. Sin embargo, no podríamos tener ese encuentro tan cercano con el Señor al no contar con los sacramentos, signos visibles de la gracia de Dios, administrados por los obispos y sacerdotes para fortalecernos en la fe y en nuestra transformación con el Señor Jesús. El Evangelio nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos, La miez es mucho y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. También esa invitación debe tenerse en nuestras oraciones para que muchos jóvenes puedan aceptar el llamado del Señor a convertirse en administradores de su gracia por medio del sacerdocio y a cooperar con la reconciliación de los hombres. Nuestra Señora de la reconciliación, te pedimos por la familia Musil que nos acoja en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además te pedimos por los obispos, sacerdotes y diáconos para que en fiel y su vocación puedan ser pastores de buenos como es Jesucristo el buen Pastor. Recemos el Padre Nuestro y el Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga que nos parás en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la eternación. Y no nos dejes caer en la eternación. Amén. Dios te sabe. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el Cántico de María. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas. Porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia, su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos, y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes, y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia. Como había prometido a nuestros padres, habrá mi descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Cuídate. Dejadme a Israel su humilde sierva, muy dichoso me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es Santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y la ama. Desplegó el gran poder de su derecha, disperso a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ya está frío, no, 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 no. Gracias. 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 Y ha prometido a nuestros padres, ahora mi defensa y a cada tiempo. Y a la felicidad de Dios, mi Dios, las cosas por mi amor, en mis pasados, que es mi alegría, que es mi felicidad, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor. Y a la felicidad de tu sierva, muy dichosa me dirán todos los cuerpos. Y un día me ha hecho gracias para ti, es que todo puede como no es nada. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. ¡Muy mal! Palmas a mal.